Buenas tardes, bienvenidos, gracias por acompañarnos en esta tarde donde estamos de fiesta el día de hoy, señores. Sí, ya tenemos el pastel, la chambelana y hasta la chiva para celebrar los 18 años de lapicito. Esto se va a poner de verdad de agasajo, así que quédate con nosotros. Esto es... ¡Enamorándonos! Hoy es la celebración de 18 años de lapicito. No se pierdan lo que tenemos preparado. Además, Jonathan y Aura nos darán su resolución definitiva. Popotitos y Jan se fueron a una segunda cita para seguirse conociendo. Daniela nos contará la hermosa experiencia de salir con chamo. Y el chulo nos platicará cómo le fue con Diana. Todo esto y mucho más aquí en Enamorándonos. Así es, señores, ya tenemos todo listo, todo preparado. Miren, la chiva también está lista. ¡Me enamorándonos! Todo listo para los 18 de mi querido lapicito. ¿Tú ya estás preparado, lapicito? Más que preparado, Adrián, muchas gracias por dirigirme la palabra. Espero que sea muy gracioso. Ya habíamos quedado que ya eres mi hijo adoptivo, soy tu papá adoptivo. Te voy a enseñar todo lo que pueda. ¡Feliz un cuarto lapicito! Y nuestro hashtag del día de hoy es 18 lapicitos. 18, 18, 18, 18, 18 años lapicito. 18 años lapicito. Ahí está, para que le escriban sus mensajes. Para los 18 de lapicito. Por fin llega la mayoría de las... Ojalá consiga morra aquí, papá. Pues ya pronto, ya pronto. Tú tranquilo. Va, va, se late. Porque Popotitos está muy contenta con Gianni. Sí, ya lo vi, ya lo vi. Y ahí público empieza, por eso me voy a poner las pilas, papá. Ya no hay peros y ojalá ya consiga aquí morra en el lapicito. Oye, lapicito. Muy bien, hijo mío. Espérame un poquito. Ahorita te voy a dar unas indicaciones, ¿eh? Para celebrar tus 18 años. ¿Cómo? Te tienes que ir a cambiar lapicito. ¿Ya? ¿De una vez? Ya, vente a cambiar. Córrele. Lapicito, 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 lapicito. Así se va a cambiar lapicito a sus lugares. ¿Te la llevas a alguien? Ay, no muerde, ¿verdad? No, nada más agarra de aquí, de la pancita. Me dijeron que las patitas no, porque a lo mejor se pone un poquito loquita. Se llama Bombón y tiene un mes. Ay, mi amor. Esta chivita, hermosa. Adiós. Adiós. Ya tenemos todo. Ay, me tenía muy calientita esa chivita. Éxito, mujer. Está hermosa. Gracias. ¿Cómo están, mis amorosos? Bien. ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Quieren portal? Sí. Perfecto. ¿Están listos para celebrar el lapicito? Sí. Y este portal es para Anelisa. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Hola, hola. Te ves bien de lentes, Anelisa. Gracias. Te queda el look. Bienvenido. ¡Toni! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Hola, hola. Hermano. Anelisa. Hola, hola. Bienvenido. Gracias. Hola, qué gusto que estés aquí después de que hemos tenido algunas cosas. Y te quiero preguntar algo. ¿Tienes novia? No, no tengo novia. Ok, perfecto. Por eso está aquí, porque no tiene novia. Bueno, hemos tenido algunas sorpresas. Sí, para ya no tener más sorpresas, ¿no? Ok. Ninguna sorpresa. Vengo por ti totalmente. ¡Ya! Bueno, eso lo vamos a ir viendo. Porque luego dicen vengo por ti, que quién sabe qué, pero uno se encuentra cada cosa por las redes sociales, pero bueno. Tú, ¿por qué terminaste con tu última relación? Bueno, tiene muchísimo tiempo que tuve una relación. A veces mi trabajo hace que cause mucho celos, pero al final fue una relación larga, muy amorosa, y decidimos como separarnos, porque pues mi trabajo era siempre salir en la noche, tengo antros, entonces es complicado. Vida de noche. Vida de noche, totalmente. Oski. Oski, yo todavía te buscaba ya, no, ya regresaste ayer, ¿verdad? Tony, acá, ¿tú te dedicas a influenciar por tus amigos en las decisiones que tomas con tu pareja? Sí, ¿no? ¿Y por qué? No, jamás. Yo creo que uno debe ser totalmente íntegro en sus decisiones y seguir su camino. Lo que siente su corazón es lo que tiene que hacer. Oye, a ver, ¿por qué te confundiste con Harold? Es que se parecen mucho, ¿no? Sí. No. Sí se parecen, son igualitos. Yo no tengo bigote. No tiene bigote, Harold. Le falta el bigotish. ¡Oh! Divino. Bueno, hablando de qué le falta, ¿qué le faltó a él para enamorar a Nelisa que le vas a dar tú? No sé, esa parte intelectual del romanticismo, las citas más románticas. La verdad, ella es muy encantadora, me encanta la parte de su inteligencia. O sea, el haber visto que uno de sus libros, que también es mío, es preferido a ese del mundo de Sofía, digo, wow, es alguien que tiene que tener demasiado intelecto en ella para que me pueda compartir y yo también estar con ella. Te voy a pedir que en mis portales no compares a las personas, ni que vengas a decir que le faltó a una persona con otra para hacerlo. Compáreme, amigo, no te compare a ti. Si te gusta, hazlo en otros portales, no es los míos. Hice una pregunta, creo que no te ofendí ni nada, yo me llevo así con Harold, es problema de nosotros dos. No sé por qué te molesta bastante, que si está en un portal el señor, y pues es una pregunta normal, yo creo que jamás te falta el respeto. ¿No le gustan las comparaciones a Nelisa? Bueno, yo me llevo así con Harold, sí o no, compadrito. Oye, mi chulo, ¿te acuerdas cuál era la frase? Lo respeto, pero no lo comparto. Ah, lo respeto, pero no. Ah, ok. Entonces ahí está. ¿Ya? ¿Anelisa? Este es el momento. Es el momento. ¿Ya? En que a los amorosos se encuentran. ¿Anelisa? ¡Anelisa! Mira, hasta lo cohibes un poco con la mirada. ¿Por qué te quedas con la boca abierta, Anelisa? La verdad es que me cayó bien. ¿Lo conoces? No, pero dijo cosas que sí hay en mis redes sociales. Sí, me gusta tu estilo, entonces me gustaría irme a cita contigo. ¡Tenemos cita! Sí, 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 cita. Tenemos una sí, 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 cita. ¡Eh! ¡Cita! La verdad es que no es que se parezca a Karol, es que como que tiene como el espilacho, ¿no? Sí. No, yo sí les voy a hacer el espilacho. A lo mejor por eso le gustó. Aunque ese saquito, la verdad, yo sí te lo pedía prestado para un día. La verdad, sí, malditos. Sí, sí te lo pedía prestado. Pues vámonos de cita. Vámonos de cita. Y quien se me fue de cita Es chilero con Lupita Y me insinubes tus ganas Eres tan bello y sensual Que no sé si me iré Ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir Que importa, esta es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso Donde sea y tómame Que bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Que bellos son tus senos de hombre Que sientes cada vez que me voy Saludos al paradero de Tasqueña Que de verdad nos atienden muy bien Y muy pronto estaremos en tu ciudad, en tu pueblo, en tu colonia, en tu delegación Así que está muy pendiente Y por cierto, este sábado estamos en Puebla Sí, ahí vamos a estar Estén muy pendientes mi gente de Puebla Estaremos por ahí con ustedes Vamos a ir a comer camotito poblano Y de todo vamos a estar por ahí ¡Chilero! ¿Te regalaste? ¿Cómo se llama? Chilerilla Chilerilla La jirama chilerilla Así, el cuello igual que bonito Como el que ella tiene Así El cuello así bonito En alto Lupita Te quiero decir la neta Que te conocí muy bien Te he estado conociendo en estas dos citas La neta Me pareces una chava espectacular Humilde, sencilla Aparte físicamente estás bien sabrebrosa Te voy a decir algo ¿No te enojas? No Hay algo de ti que no me gusta ¿Qué? Tus labios ¿Por qué? Porque no están junto a los míos ¡Ah! ¡Quiz Khan! Beso, beso, beso Beso, beso, beso Beso, beso ¡Ey! Entonces después de esto Te voy a decir que Por supuesto otra cita Muy bien Otra cita, señores Encadenado Encadenado Eres encadenado 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 Pero ¿saben qué? Es que me da cosa encadenarlos con la jirafa Mejor vayan para allá Y ahorita los encadeno muchachos Porque yo necesito Necesito platicar con Carmen No, no, no Vayan, vayan Vayan, vayan Vayan, vayan Vayanse para allá Es que ¿Qué tal? Prospero año y felicidad Qué emoción estar compartiendo esta tarde En vivo contigo aquí en Enamorándonos ¿Y quieren un portal? ¡Sí! Y este portal es para Juan Carlos ¿Cómo va mi público? Otro que ya sigue en el pasito De Jeremy y ahora de Juan Carlos Ahí está en el público Ay, mándenos los pasitos del programa Las canciones Eso les encanta a los niños Yo veo a los niños que de repente dicen Tenemos una, sí O la de bateado O la del ultimátum Que esa les encanta a los amorosos La del ultimátum Ahí está Para que algún niño venga a hacerme Pa, pa, pa A ver, ahí Ahí está el pasito de Juan Carlos Y así recibimos a Pamela Preguntas Juan Carlos Pamela, ¿cómo estás? Hola Muy bien Qué bueno ¿Cómo estás tú, Juan Carlos? Yo cada día mejor Ay, estoy nerviosa Hay que ser positivo siempre Aunque tengamos problemas Hay que decir que siempre estamos mejor Ahora sí, Juan Carlos Sencillito y carismático ¿Eh? No, no Lo digo en forma positiva Aunque tengamos problemas Siempre hay que pensar Que estamos mejor Para estar mejor Claro Para sentirse bien Es una lección estar bien Muy bien Pamela ¿Ya regresaste de Canadá? Ya Acá andamos conquistando Al amor de mi vida A ver si se quiere dejar El amor de su vida ¿Estás amiga tuya? De todos ¿Sí? Sí ¿Cómo? Aquí la conocemos Hay algo que no estoy entendiendo ¿Verdad que sí la conocen? No puedo creer que no te acuerdas de mí Si me dijiste que nunca me ibas a olvidar ¿Olvidaste esa voz, Juan Carlos? A ver, habla un poquito más Para olvidar a una mujer inteligente Necesitas un número incalculable de mujeres No tan inteligentes Bueno, el amor todavía no lo encontré Así que Oye, Juan Carlos Sí, me suena ¿Quieres que le pregunten los amorosos? Sí, mejor porque no entiende Hay algo que no Que algo que no entiende A ver, Harold Ok Mira, yo no me creo esa de que No vas a ser celosa del trabajo de Juan Carlos La verdad es que la pregunta es más ¿Lo sacarías de trabajar? O sea, tú le dirías ¿Sabes qué? Lo sacarías Yo te voy a mantener No vayas más con más mujeres No, eso no me gusta igual Yo vuelvo Primero que nada No necesito que tú me la creas Necesito que él me la crea ¡Una! ¡Una! ¡Eso me gustó! ¡Eso me gustó! Así que todos dicen que no van a tener celos De verdad que cada quien habla De cómo le va en la feria Y sinceramente yo ¿Le puedes preguntar a quien quiera? No, yo stripper no soy Yo no soy stripper Por favor, déjame hablar No me molesta el oficio La profesión de stripper De verdad Se me hace algo padrísimo Me encanta cómo baila Es el mejor O sea No me va a molestar para nada Lo puedes ver Si quieres No va a ser sobre todo ¡Bebesita! Tiene carácter ¡Pamela! ¡Qué guapa! Ya te extrañaba, bebé Yo también, bebesita Te extrañé Mi amiga Bueno, quiero preguntar Ahora ya se cambian las cosas Porque si no recordamos Si recordamos Pamela vino por Ah no, Juan Carlos vino por Pamela Y ahora Pamela viene por ti ¿Ya recuerdas quién es? ¿Ya te acordaste? ¿Ya recuerdas? Bueno, que me dicen Pam Pamela Ahora, ¿cómo tú vas a conquistarlo a él? Pues yo le quiero dar apoyo Le quiero dar cariño Le quiero dar comprensión Le quiero dar risas Y más que nada Le quiero dar libertad Para que él decida Estar conmigo Ahora sí entiendo Muy bien Vamos a ver ¿Qué opinan los expertos de este portal? Mi príncipe de los sueños ¿Qué opino? Que lo que no funcionó en el pasado No funcionará en el presente La combinación de compatibilidad Entre Pisces que es él Y Acuario que es ella Indica que fusionan mejor como amigos Juan Carlos Acosta Yo sí estoy preocupado Por las cosas que se dicen En las citas Porque entonces ayer Juan Carlos De acuerdo a lo que platiqué Con su flechada Le dijo una serie de cosas Que él hace volar Imaginarse Expectar Visualizar Palpitar el corazón Para no sé qué motivos Y al final solo se le dice Eres bateada Entonces Si desde un principio No tenemos interés en esa persona Porque eso lo podemos saber Desde un principio No nos Pero qué le dije en la cita No me acuerdo No lo sé Juan Carlos Tú eres el único que sabe Entonces tú recuerda Lo que tú le dijiste De tal manera Que ella se ilusionó Y al final La desilusionas Y se va llorando Pero cómo Porque ella se fue llorando Después de que la bateaste Se metió llorando Recordemos que Recordemos que A veces los hombres Tienen mucha facilidad Para endulzar el oído Las chicas son muy emocionales Imaginan cosas Entonces Yo les pido a ti Y a todos los demás Que tengan respeto Que sean hombres caballeros Y no ilusionen de más Estoy de acuerdo Pero quiero aclararte Quiero aclararte Por ahí no Por ahí esa parte No la viste Porque O sea Sí se mostró la cita Y obviamente Hay partes que no se ven Que yo nunca le dije nada De hecho Fui a hablar con ella después Porque la vi llorando Y ella misma reconoció Que solamente se sintió mal Porque se ilusionó Pero nunca le dije nada Yo no le dije nada Para comprometerla Justamente por eso A pesar de ser bonita Y todo La batié Porque no sentí Que íbamos a tener algo Y no la quise ilusionar De verdad que fue así Pero sí entiendo tu postura Pero no Nunca le dije nada Para ilusionar Quiero presentar A nuestro invitado El día de hoy Alejandro Sánchez Él es vidente Y es conductor también Del programa Quinto elemento Que se transmite por AMAS Bienvenido Alejandro Gracias Bueno mire Hay algo muy importante No es que difiero De la opinión De mis compañeros Sino que Errar es de humano Y hay una situación De parte de Juan Carlos Yo siento que Él está como Un poquito arrepentido Lo que puedo ver A través de su astral Y de su espiritualidad Que él está buscando Ese amor verdadero Y siento que Hay una conexión Con ella Hay una conexión Muy importante Eso tiene que ver Con el fuego Tiene que ver Con el amor Y más que todo Con algo muy importante Él habla como Desde lo más profundo De su corazón Hay que creerlo Gracias Levantamos portal Sí Dale Este es el momento En que los amorosos Es que se reencuentran Se están reencontrando Se están reencontrando Y vienen vestidos Casi del mismo color Me copia Me copia Pamela Está más guapo que nunca No lo puedo creer Está guapísimo Pamela, Pamela Qué gusto verte Juan Carlos Ya la recordaste Sí, claro Sí, no Me acuerdo muy bien Solamente que No entendía la situación Ya se fue de viaje Juan Carlos Espérame un poquito Serrat Hola, ¿cómo estás? Oye, ¿tú qué opinas? O sea, Juan Carlos Ya no me interesa En lo más mínimo Pero ¿Y entonces para qué hablas? No me interesa Y entonces De verdad No me interesa En lo más mínimo Sí Pero ¿qué opinas De que él sabe Que es mío? Yo opino que Que tú eras la persona Que estaba con él Mientras yo no estaba aquí Entonces Ya llegué Ok, pero Bueno, pero Una mujer como yo No se olvida, ¿eh? Donde pintan yo nada No cualquier burra Borra huella Nada más te digo Nada más te digo Perdóname No hagas comparaciones así Pareces lépera Ah, perdóname Discúlpame, señorita Discúlpame Te perdono Si no te interesa No sé para qué te metes Juan Carlos ¿Qué tenemos? ¿Cita? Mira, la verdad que En realidad le quería contestar Lo que dijo el príncipe Que está bien Y claro Pero no fue que no funcionó Sino que ella se fue de viaje O sea, nunca supimos Si iba a funcionar Yo tenía que irme Y por eso fue Que salí de aquí Pero ya regresé Así que Pero no te vas No, ya no ¿Segura? Aquí me va a quedar Si tú me lo permites Y entonces ya vamos A darnos una oportunidad, ¿no? ¡Tenemos cita! Tenemos una Sí, 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 cita Tenemos una Sí, 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 cita ¡Eh! ¡Cita! Reencontrándonos con amores del pasado Cerraremos este año Con nuevo amor ¡Ah, ya lo veremos! Pues vamos a disfrutar Esta cita Chao, Cerrat Vamos, mi querida Pamela Bienvenida de nuevo Que les vaya bien Ya te dijo chao, Cerrat Ya te dijo chao No creo que me olvide, Carmen Soy muy difícil de olvidar Oye, porque por ahí me dijeron Que tú sigues saliendo con él, ¿es cierto? No, claro que no ¿Para nada? ¿Escondidas? No, para nada ¿Para nada? ¿Detector? ¿No? ¿Para qué? ¿Detector? 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 Carmen, tú sabes que yo no le temo a nada, ¿eh? No, yo lo sé Ese corazón de piedra nada más no se habla No le temo a nada Y si quieres detector, con gusto Detector Bueno, ya veremos y te pasamos al detector de mentiras Pero mientras tanto, vemos la cita de Jeremy y Jackie Para mí, una persona que cumple con la cualidad espiritual y física Es una persona completa Por eso se acciona así como ella Yo vine al programa por Jeremy Porque la verdad lo quería conocer muy en el fondo Aparte de que se ve un chico muy fuerte, muy guapo Tiene muy bonitos sentimientos Realmente me pareció una chica A pesar de su edad madura Y así es como me gustó para mí Me sentí excelente Porque me dio mucha confianza O sea, platique muy bien con él y todo eso Le di de comer en la boquita Porque me pareció un detalle tierno Y vi que lo aceptó como me agrado Me gustan sus ojos Es un chico súper que, o sea, me intimida mucho Y pues eso me gusta, la verdad O sea, creo que es buena señal lo que le dista yo Esta cita me pareció tierna Yo describiría esta cita como única y especial A ella me daría muchísimo gusto decirle Hola, bebé Hola, bebé Hola, bebé ¿Cómo has estado? Mira, me encantó toda la cita De verdad que me la pasé súper bien contigo Me pareces una chica bastante completa Tienes una personalidad muy hermosa Pero Pero Quiero otra cita contigo ¡Eres encadenado, encadenado! ¡Eres encadenado, encadenado! ¡Encadenados! Muy bien, muy bien, Jeremy Me parece bien, vamos a ver cómo va esta cita encadenados Perfecto Otra comidita, otro taquito así en la boquita Ya veremos qué tantas cosas se dan en la boquita ¡Vámonos de cita, muchachos! ¡Váyanse de cita! ¡Mi sucio heredia, novia fugitiva! ¿Qué nos tienes? Hola, Carmen Pues te cuento que sí, aunque Serrat Ya Juan Carlos se fue de cita Serrat y Juan Carlos se siguen viendo Mira esta fotografía ¿Ahí? ¿Dónde está? Ahorita lo vamos a ver, te lo prometo Ahí va, ahí va Míralos Ahí están muy juntitos, Carmen Esto está sospechoso Ahí están muy juntitos ¿Ya ves, Serrat? Pero esta foto tiene un buen desde que... Desde... Esa foto es de ayer Esa foto es de ayer Yo voy a decir la verdad Vos te encargas de decir la verdad ¿Cómo que voy a decir la verdad y ahora no lo decís? Es que no vi el outfit Por eso pensé que era de hace dos semanas Resulta que es sola que decís la verdad y ahora no No, no me acordaba Es de ayer, pero es ella la que se me cuelga Siempre lo digo Ay Ven, por eso les digo que sigue siendo mío Y siempre va a ser mío ¿La vieron? Sí, ya vimos, ya vimos Bueno, ya veremos qué es lo que sucede con estos muchachos Estamos en vivo aquí en Enamorándonos Felices Para recibir en sus 18 años A Lapicito Con todo y chiva Pastel Ya se cambió Anda muy guapo de trajecito ¡Wow! Señores, gracias, gracias al público Lapicito, feliz cumpleaños Carmen ¿Estás emocionado? Más que emocionado Miren nada más Esto va a superar a Rubí, señores Aquí Lapicito ya trae su chiva, señores Gracias Y tu pastel Oye, muchas gracias a Montparnasse Ales, Caffi, te mando besos Gracias por ese pastel tan hermoso para tus 18 años Muchas gracias Gracias a la producción de Enamorándonos El pastel es increíble Y ahorita le vamos a dar pastel a todo el público, ¿eh, señoras? Todos vamos a comer pastel Carmen Lapicito Ocupa tu lugar Y al ratito Pues ya Popotitos A lo mejor se va a cambiar No sé si va a ser tu chambelana o no Pero te tenemos muchas sorpresas, ¿eh? Va, que va Muy lindas Te trajiste los toppers Para guardar el pastel Ya hay que llevar para la casa ¿El itacate y todo? Claro, sí Me llevo el itacate Mis padrinos ¿Ya están listos padrinos? Simón, ya está El primer regalo El último regalo Oye Pero yo lo que me voy a llevar ahí en el itacate Son los tacos de canasta Que vamos a tener Ah, Anita va a ver tacos de canasta No, pero esto se va a poner buenísimo Hashtag 18 Lapicito, ¿no? Así es, sí Simón, ya está Vamos a hacerlo trending topic Simón, que seamos tendencia En el mejor programa número uno Enamorándonos, señores Ya estamos Ya está, Lapicito Ocupa tu lugar Oye, cuida bien a Bombón, ¿eh? Porque tiene un mes apenas Tú estás muy fragilita Y la que tiene ahorita un portal es Anita Borquecho Y así recibimos al flechado de Ana Morquecho Franco ¡Franco! Venga Venga, venga Venga aquí ¡Hola, Franco! Feliz, feliz, feliz de estar aquí Feliz de estar aquí Muchas gracias por venir, Franco Qué bien, no, muchas gracias Oye, te voy a ser muy sincera Y quiero que tú también lo seas conmigo Dímelo, completamente Próximamente Próximamente yo me iré Porque pues mi hija la voy a operar Claramente Depende de cómo ella reaccione a las cirugías Y pues reacciona bien Pues puede ser que esté fuera un mes O puede ser que esté más tiempo allá en Pasadena ¿Tú me esperarías? ¿Irías a verme o qué haría? Mira, yo llegué aquí Ya sabiendo que tenías una hija Y principalmente Tienes el apoyo total Porque la verdad No cualquier persona Tiene el valor para Digamos Seguir adelante con los problemas Que están ahí ¿Sí me entiendes? Entonces Se respeta Y la verdad Yo sí estaría ahí Sí, sí, claro que sí Ok Pero no No es un problema Al contrario Para mí es un reto Que me mandó Dios Pero no es un problema Para mí Jonathan Ahí les va mi pregunta Franco Hola Oye ¿Cantas como Franco de Vita o qué? No, ven Oye ¿Dónde andas? Acá Tú y yo Dime Bueno, Jonathan Oye, ¿tú qué piensas De que Ana Así por cualquier cosa Que haces O No sé Haces algo mal Lo principal que hace Es bloquearte de Whatsapp No hablarte Solo guay Te ignora Pero al otro día Al otro día Ya está como si nada Como si nada hubiera pasado Mira Lo que tú buscas Mira Aquí lo que tú buscas A mí me bloqueó En tus pensamientos En tus planes No es llegar a eso En tus planes Nunca tienes pensado En que vas a llegar A que te bloqueen Y por nada Y no es por nada Pero si es que ya no está Con alguien más Será por algo Y por algo Yo estoy parado En este lugar Bueno, digamos sentado Y pues aprovecha La oportunidad Porque si es que hubo Problemas en alguna relación Puede llegar uno mejor La verdad Ahora Por algo Dejadme Por algo está aquí Jorge Oye, yo te quiero hacer Una pregunta Ana Es una persona Un poquito caprichosa ¿Qué vas a hacer? O sea, ¿estás dispuesto A cumplirle todos Sus caprichos Consentirla? A Pepe todavía Le cuesta trabajo Aunque son amigos Pero ahí está Ay, te cargo la mochila Y te cargo todo Sí Te traigo café Pero porque Ana Es muy berrinchuda Yo soy caballeroso Aunque sea mi amiga Mira Ah, pero también Le cargo la mochila A Oscarín Mira, te voy a hacer algo No, no, no Es diferente Es diferente ¿Estás dispuesto A cumplirle todos Sus caprichos? Todos Mira, persona a persona Llegas a tener confianza Uno con otro Si es que llegas A tener confianza Y sientes lo mejor de ella ¿Por qué te sentirías mal Al que ella haga un capricho? Si lo haces Lo haces por gusto No lo haces No lo haces Es muy rinchudita Es muy rinchudita Porque es algo Que tú quieres Y tú la buscas Y al buscarla Haces lo que necesitas Para conseguirla Dices a todo lo que sí Por mirar bien con ella No, no es porque sí No es porque sí No es compromiso A todo está diciendo que sí No es por compromiso Es honestidad Oski Bueno, sí O sea, yo creo que Esos son como problemas secundarios Pero lo principal es que Tú aceptarías Que siempre va a estar Como en segundo término Porque obviamente Su prioridad Es su hija No, pero no es así Sí, porque O sea, no tiene nada de malo Pero siempre va a ser eso O sea, tú tienes que dar Tú le das más importancia Siempre a tu hija Y eso es muy respetable A lo mejor cualquier mamá lo haría Pero tú Como pues ¿Su novio aceptarías Esa situación? Pues mira Como vuelvo a comentar Yo llegué ya sabiendo eso Y bueno, digamos Yo estuve mercadotecnia Interés al semestre Y la verdad Este No me importaría Sacar ideas Igual para Internacionalmente Sacar arriba El mercado De los marquechitos A ver Anitta Si estará bien A ver Anitta Mi sucia heredia Tiene unas cartas ¿De Ana Morquecho? Ay, sí Le gusta escribir cartas Carmen Recordemos La de Milton Y ahora tengo una aquí Con Pepe ¿Verdad? Con Jonathan O sea, Pepe Porque aquí dice Pepe ¿Cuáles cartas? Chocorrol de mi amor Eres mi más hermosa Casualidad Acepto que soy una mujer Un tanto complicada Pero yo te quiero Y eres muy importante Para mí Y aquí está la carta Vean Ustedes Llena de corazones Detalles Florecitas ¿Por qué las traes? Sí, yo las hice Pero no Te hagan un detalle Porque en estos tiempos Ya casi nadie escribe cartas No, sí Se las di cuando salió ¿Por qué se las hiciste A Susi ahora? Te voy a dar una explicación ¿Qué explicación? Esas cartas ya tienen como Cuando salíamos de cita En esas ¿Pero por qué las trajiste? Es que yo las traigo Yo las traía siempre En mi mochila Ese día no tuvo datos Y no me mandó What's y me lo escribió Entonces me manda las cartas Sí, en serio En serio Me manda las cartas Y las traía ayer en mi mochila Porque venían en un pantalón Pero ayer que las busqué Ya no estaban Entonces Alguien abrió mi mochila Y me la sacó A ver ¿Estás diciendo que Susana Te quitó las cartas? No, Susi Muchas gracias por encontrarlas Por favor Gracias No me las encontré Pero sí Ah, ok Son corazones Te quiero mucho O sea, a lo que voy con esto Qué padre que les escriban cartas Cuando no hay Whatsapp O lo que quieran Pero, pero, pero ¿Qué hay con esto? Esto es amor ¿Qué vínculo hay entre ustedes? Sí, no está bien Que las hayas traído La neta No me parece No, pero es que Yo las traía en mi mochila No, no me parece Y alguien Se me cayeron No sé O por qué No sé cómo llegaron Las manos de Susi Heredia Por eso Por eso A partir de ahora Ya no voy a hacer cartas Porque las exponen No No tienes por qué traerlas Pero entonces ¿Qué sentimientos hay entre ustedes? Y justo Juan Carlos No, Ana Disculpame si me cayeron Creo que no tiene nada de malo El escribir cartas Ana, en algún momento En alguna situación Y en algún tiempo Este fue tu sentir Muy respetable Muy admirable Hoy quisiéramos más mujeres Detallistas Expresivas a través de esto Y que no solo Haya superficialidades En la relación de parejas Y en ese tiempo Jonathan te inspiró A escribir esto Qué padre Que el mundo lo sepa Y que todavía Se reconozca Que hoy podemos amar De estas lindas maneras Como tú lo hiciste Muy bien Juan Carlos Sí, justamente quiero hablar de eso Porque yo tengo Un montón de cartas Y me parece muy poco caballero Que estén hablando Y mostrándolas Tanto el primero Milton, ¿no? Y ahora él O sea Yo hemos tenido problemas Todos y no hace falta Exponer eso Donde hasta puedo Mostrar cosas O contar No hace falta mostrar Eso es algo muy privado Y otra cosa Pará Y otra cosa Le quiero contestar a Oscar Que es lógico Que su prioridad Sea su hija Es lógico De cualquier mamá Siempre una mamá Va a ser su prioridad A su hija Solamente eso Yo quiero hablar Déjame No hablen al mismo tiempo Por favor Jonathan Sí, lo que pasa Es que Juan Carlos Aquí viene a hacerse El caballeroso Que es el hombre ideal Para toda Así nunca mostró ¿Por qué no cuentas La verdad de todo? ¿Por qué no cuentas Cuando te encuentras Ana Cómo le hablas súper mal Por eso no lo cuentas ¿De qué? ¿Por qué cuando estás Con Ana sola Si la llegas a ver Le hablas súper feo Le dices cosas malas ¿Por qué no lo cuentas? Tú vienes aquí A hacerte el hombre No, no inventes cosas Mira, puedo hablar Muchas cosas de vos Para empezar Si querés hacerte tan El hombre Hablar de cosas Primero empezar Por devolverle el dinero Que le pediste prestado A Bruno Una vez Y todavía se lo debes Entonces Si vamos a hablar De cosas Que nos callamos Y si no Pregúntale a Bruno Segundo Segundo Que el otro día Adrián Lo vio Carmen Y todo Que apareciste En una grabación Ahí a llorar el café Porque sabías Que estabas solo conmigo No inventes cosas Casi Porque ni siquiera Nos hablamos Ese día ¿De cuál café? Está hablando Del café de ayer Que lo fuiste a llevar A un llamado Que yo entré del baño Estabas casi Lesándote con cerrar Otra vez con el baño Silencio Sigue acá a cinco y cuarto Estabas aquí afuera Estabas aquí afuera Jonathan Juan Carlos Ya silencio Jessica Mira a mí ni me hable Porque luego te hable Jonathan Jonathan ¿Quieres que te saque del foro Si no te callas? Perdón Tiene mucha razón Creo que está muy mal Lo que estás haciendo Jonathan De exponer una carta Cuando fue algo íntimo Fue una relación Y Juan Carlos No seas hipócrita Que tú pasaste Cuando terminaste con Ana Y le dijiste Que era una farsante Así a la vuelta Así que no vengas Ahorita hacerte el caballeroso Cuando tú también No se cree nada De lo que digas A ver ya Silencio Vamos a levantar este portal Silencio a todos Ana Eso es verdad Eso es verdad O sea Entiendo tu punto Entiendo tu molestia Pero Juan Carlos Tú sabes que te estás mintiendo Estás mintiendo a ella Y estás mintiendo a todos Tú sabes que me sigues queriendo Jessica estaba ahí Cuando lo dijeron Y no Ana No te preocupes A mí no me estás mintiendo A ver ya Yo no tengo nada que ver con él A ver Así que no me metas Oye Perdón Perdón Pero creo que el flechado No se merece Estar escuchando esta discusión Voy a comentar algo rápido Aquí Te mereces todo el respeto Y conocer a nadie Que ella decida Exactamente Aquí tenemos Dos lados de la moneda Ok Aquí tenemos dos lados de la moneda Por el lado derecho Aquí tenemos un maltrato Y por el lado izquierdo Están exponiendo las cosas íntimas Entonces son cosas que se respetan Y tienen que tener a pensar Ahora yo no vengo Yo no vengo ni a presumir Ni a mucho menos Simplemente vengo a decir Que mira Que si de verdad Aquí se están peleando Entre dos personas Por la misma chava Y que no logran llegar A ninguna solución Porque las regaron Y las regaron La verdad es que Hay que llegar honestamente Y sincero papi O sea así nos hacen las cosas Gracias Aquí está un chavo sincero Y centrado A ver Ana Vamos a levantar este portal Y este es el momento En que los amorosos Se encuentran Tú me confundes No sé qué hacer Yo lo que quiero Es pasarla bien Yo tengo miedo De que me guste Y que vaya a enloquecer Si eso va a ser Muchas gracias Muchas gracias Mira la verdad Si me impresiona Que no te seas tan fuerte Es un valor que Está cañón La verdad se respeta La verdad Tus respuestas Fueron muy contundentes Y muchas gracias Por ponerte en esa postura Y estar de mi lado Entonces si quiero una cita Perfecto Muy bien Con esas respuestas Nos vamos de pita señores Pues vámonos Porque estamos listos Para esos 18 señores Ya la celebración Está totalmente lista Mi querido Lapisito ¿Cómo estás emocionado? Venga Pues vámonos Franco Que les vaya bien Estamos en vivo En Enamorándonos Y no saben La que se armó En el corte comercial Por esa carta Entre Ana Morquecho Y Jonathan Más adelante Vamos a continuar Con esto Pero vamos Un portal mientras ¿No? Este portal Es para Brian Cántale Cántale Mira hasta Lapisito También manda besos Anda tan contento Lapisito Por su cumpleaños Y con la chiva Y el pastel Y la chambelana Y todas estas cosas Ya anda muy contento Mi compadre Lapisito Felicidades Felicidades ¿Ya está la banda o qué? Ya está la banda Eso papá Ya está bonita Ya se armó Ya se armó Ya se armó la fiesta Y aquí llegó Pao Bienvenido a Pao Hola Pao Hola Mira estas fechas Son muy bonitas Porque toda esa alegría Felicidad Amor Este ¿Qué le vas a pedir a Santa? Yo Pues Que me llegue Un amor de verdad Sincero Y incondicional Muy bien Ahora Para ayudar Es algo Quiero hacer una pregunta Como inteligente Para O sea ¿Qué pedirías Para ayudar al planeta Que ya no haya Como tanta hipocresía Tanta maldad? ¿Qué harías tú Para que Nuestro planeta Sea mejor? Ok Para ayudar al planeta En cuestión de humanidad Yo siento Que debemos de ser Como Más o menos Tocarnos más el corazón Bueno A mí lo que me pasó A mi hermana Le dio un infarto Yo era súper Súper de piedra Te Te hace como Más Más sensible Todos somos iguales Y hay que tener Más corazón Experiencias Que te ayudan A crecer Como ser humano Bebesita Oli Oli Oye Síguele chilero Este La verdad Yo quiero preguntarte algo Brian dice Que no es celoso Nunca es celoso Pero Normalmente es de No, no soy celoso Pero estabas abrazando No sé quién No sé quién O sea, ¿sabes? Se pone celoso Hasta de su propio hermano No No, no Perdóname, pero no Pero que de él Es de que menos me pongo celoso Otra cosa Es lo que haces Y otra cosa Es lo que dices, ¿verdad? ¿Tú qué harías Para no ponerlo celoso? O sea No salir nunca Porque él dice Que sus novias No salen nunca Se quedan así ¿Sabes? Yo creo que no tiene nada de malo salir Solamente es cuestión de darle su lugar ¿No vas a salir? Mis expertos ¿Qué dicen? Del portante Brian Mi príncipe de los sueños Estoy viendo Un color energético Y vibrante En el aura energética De Brian Lo que me indica claramente Que él finalmente Está listo Para encontrar el amor Juan Carlos Acosta El control dentro De las relaciones de pareja Es uno de los fantasmas Que más destruyen Esta dinámica Algo importante es Tú no me puedes prohibir Yo tengo derecho A elegir las amistades Que yo quiera A pensar como yo quiera A vestirme como yo quiera A actuar como yo quiera Porque son Mis libertades Como ser humano Y las tengo que disfrutar Muy bien Nuestro invitado Psicovidente Alejandro Bueno Primero que todo Paola Quisiera saber ¿Cuál es tu signo? Yo soy Virgo Virginiana Bueno fíjate que los virginianos De por sí Tienen un carácter Bastante fuerte Lo que pasa es que Vas a estar pasando Como por una etapa Quizás de un bajón energético Donde llegas un momento Como que pierdes la ilusión Pierdes como el amor Y caes como en un momento Como de depresión ¿Qué diría yo? Que estás enfocada Quizás a un amor real Pero primero tienes que amarte tú Para poder amar a otras personas Así es ¿Levantamos este portal? Levantemos el portal Pau Este es el momento En que los amorosos Se encuentran Dime que tenemos Mi Brian La verdad Porque sentí muy apagada Y no sentí esa conexión Que quería ¿No hay conexión? No Entonces no hay cita Entonces hay bateadas Señores Ya eres bate Bate, bate, bateado Ya eres bate, 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 bateado ¡Eh! ¡Bateado! Nuestro público Mira, baile y baile Porque ya están preparados Para la fiesta De la piscita Ahí está la chiva Ya la piscita se cambió Todo listo Para los 18 de la piscita Señores Y tenemos una bateada Vámonos mi querida Pau Gracias Y Brian sigue buscando el amor Aquí está con nosotros De 21 años Abogado, cantante, soltero Gracias ¿Quién creen que se fue de cita? Una cita de verdad Maravillosa Uno de los momentos más emotivos Que hemos vivido en este programa La bebesita Tuvo una cita increíble con Chamo Vamos a ver los detalles Fui al programa por Dani Porque me parece una mujer interesante Me encanta que sea ella misma Su energía es muy bonita Decidió vendarme los ojos Y la verdad es algo fuerte Sí, me encantó invitarla a mi mundo Que ella pueda ver como yo veo Me ha motivado a valorar la vida En muchas cosas Y a fijarme en otro tipo de cosas La verdad A pesar de que no la veo Puedo percibir su honestidad Que busca cariño Que busca amor Pero amor honesto Cuando lo abrazas Es un abrazo como confortable Me encantó cuando la invité a bailar Nunca había visto un baile Sin ver nada Me encantó como se dejó llevar Y que ella viera que esta limitación Lo único que hace Es que percibas las cosas Desde un ángulo diferente La verdad me gustaría seguir conociéndolo Porque siento que es Un ángel fuerte Esa cita para mí Podría ser como que Táctil Claro Una cita Muy diferente A las que has tenido Bebesita La verdad es que Me sorprendí Nunca me habían vendado Los ojos en una cita Y Es de De valientes Este No sé Yo soy muy desesperada Y agarro todo Y voy rápido Y se me cae y todo ¿No? Y él O sea Casi tiró Mi bebida Y así Y él me dijo así como Tranquila O sea Te dio mucha paz Me dio Me relajó muchísimo Yo estaba muy presionada Por cosas que me pasaron Y la verdad Me enseñó a ver La vida diferente O sea Chamo ha marcado mi vida Y la verdad Es que quisiera Otra cita con él ¡Chamo! ¡Otra cita! ¡Qué bonito! ¡Eso, Chamo! Eres encadenado Eres encadenado Encadencadenado ¡Eeeeh! ¡Escisa! Oye, Chamo Pero yo te voy a preguntar ¿Se podrían ir encadenados? Sí Sí Tú dime Si se puede Sí, claro Perfecto Pues entonces Tenemos un encadenado, señores Y recuerden Nuestro hashtag Del día de hoy 15 años Lapisito Porque Lapisito Quiere que le manden Todos sus mensajitos De buenos deseos Para este día Ay, Lapisito Está ¡Perdamente emocionado! Muy bien Vámonos pues entonces Vamos a encadenarnos Allá afuera Mi querido Chamo Diviértanse en esta cita Y otros que se divirtieron Pero yo los veo así Con ojitos de enamorados Es mi querida Popotito Sí, guían Y ahora solo pienso en ti Oh, oh Quiero abrazarte Mi nena linda Solo a ti Yeah, yeah, yeah Estoy enamorado Soy hechizado Por esa linda mujer Yeah, yeah, yeah Y ahora solo pienso en ti Oh, oh Quiero abrazarte Mi nena linda Solo a ti Hey, yeah, yeah Y estoy enamorado Estoy hechizado Por esa linda mujer Hey, yeah, yeah Y ya, yeah, yeah, yeah Y ya, yeah, yeah ¡Guapísimo, guapísimo! Me encantó, me encantó. Pues se ven muy bien juntos. Hoy fue una cita diferente. En la primera cita, pues lógicamente le enseñé a hacer música, supuestamente, pero pues no me puso atención porque le encantan los tacos. Y en esa segunda cita, pues lógicamente me acoplé a ella, me adapté a ella a lo que ella hace. Me encanta lo que hace. Admiro el trabajo que realizas, ¿no sabes? Lo difícil que es sacarle sonrisas a alguien. Y esa persona, mejor dicho, que me dicen a seguirte. Hasta hicimos un en vivo, ¿no? En Instagram y la gente, todo bien. ¿Sabes qué me gusta? ¿Qué te gusta, Pocotitos? Es muy sencilla. A mí eso me gusta cuando... Yo tengo hambre donde me toque. O sea, ya vámonos a los tacos, vámonos a las hamburguesas. Y le digo, vamos a los tacos. Y dijo, sí. Y bien natural, me gusta eso que no aparenta ser otra cosa. Y eso me gusta. Mira la cara de lapicito. La cara de lapicito. Pues los veo muy abrazados, Carmen. ¿Qué te digo? Ya que puedo hacer. A ver, tengo 18 años. Chambelana, espero que te pongan las pilas. Porque, pues ya, si Dios quiere, pues ojalá la gente vote por mí y entre de amoroso. Porque la neta, pues me estás fallando, Pocotitos. Me estás fallando. ¿Estás de plano? Por lo mismo, yo soy bien acompañado con mi chiva. Así que, pues bueno. Puede ser tu chambelana la chiva. Si Pocotitos no es tu chambelana, entonces le ponemos a la chiva un vestidito y ya está lista. Voy a ser tu chambelana, te lo prometí. No me vayas a traer a cantar o a Fer Corona o al vato, ¿eh? No. Hoy está él, mira. No. Sí, porque ya los vamos muy juntitos. ¿Qué tal? Y me juntan, ex y al vato. Vato, ponte abusado, ¿eh? Porque siempre con los cantantes. Ya vi por qué un payaso no. Tiene que ser cantante. Pero en esos momentos soy yo el que está aquí con ella, tranquilo, mi hermanito. Ella va a estar contigo de todos modos, de chambelana también y va a ser. ¿Sí, hermano? Mira. Claro, sí. Hay comprensión en esta pareja. Sí. Tenemos otra cita. Yo quiero invitarte al circo porque mañana voy a trabajar. ¿Quieres? Yo feliz de estar en el circo contigo. ¿De verdad? Sí. Otra cita. Otra, otra, sí, sí, cita. Otra, otra, sí, sí, cita. Me gusta. ¡Eh! ¡Cita! Cargues, cargues. La película, la película, la peluca ya es mía. Ya, ya, ya. Le queda muy bien. Ándale, oye. Y sí vas a hacer la chambelana de mi hijo adoptivo, así que por favor vámonos a que te cambies para que te pongas muy guapa. A ver, ¿pero tengo que cambiar? Claro. Sí, cambia aquí. Claro, pues sí estamos de fiesta. Vámonos, por favor. Ándale, popotitos, que se nos hace tarde. Vámonos. Se va a cambiar, popotitos. Navidad, prospero, año y felicidad. Estamos en vivo, en Enamorándonos. Ya casi viene el Enamorínder para Lapicito, para festejar sus 18 años. Pero vámonos a un portal. Y este portal es para... ¡Oscarín! ¡Dios! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Cali, Cali, cali. Muy bien. Muy bien. ¿Dónde la voy a matar ahí? Sí, no, pero cada vez te sale mejor. Estás coordinadito. Cada vez voy mejorando. Eso. Tu flechados, Karim. ¡Uy! Aquí está. ¡Ale! ¡Ale! Hola, Ale. ¿Cómo estás? Bien. Gracias. ¿Bien? Sí. ¿Bien, bien o bien mal? ¿Bien, bien? Bien, bien. Ah, muy bien. Oye, a ver, tengo una pregunta. Sí. Imagínate que no soy yo. Ok. Yo soy otro amoroso. Ok. ¿Quién soy? Soy Oscar. Mi tocayo Oscar. ¿Oscar? Y yo te encuentro unas fotos donde me doy cuenta que eres casada. A ver, ¿qué pretexto me pondrías? Pues, te diría que no es cierto, que son fotos editadas y pues que yo te quiero mucho. ¡Ah! Pero dije pretexto, ¿eh? Ese es el pretexto. Oski. Ay, pero se me hace raro que me digas eso porque yo siempre me di cuenta que te gustaba Alexia. Y ahí siempre la hablabas cuando yo no estaba. Y no se me hace como de amigos que le tiré la onda a la que era mi novio. Ah, no, no, jamás le tiré la onda a Alexia. No te preocupes, yo te quiero así. Pero no, 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 no digas eso. Yo seré incapaz. ¿Te gustaba Alexia así o no? Me gustaba, yo dije, ¿te me gustaba? Ok, no te preocupes, yo. Cuando tirarte la llevó allá, venga la alegría. Cuando tirarte. Ah, ya sé mucho de eso, ¿no? Además, si fuera de la reunión secreta, pues ya no habría problema. Ahí está. Eso sí. ¿Dimitri? Sí. No, no es cierto. Exacto. No, es la primera. El verdad, el verdad, el verdad. Que eso a mí me modifica. El verdad, el verdad. Que no vemos en la esquina. Bueno, primero, que bueno, Karim, ni que fuera yo o el chulo para que algo con Alexia. Entonces. Ay, Dimitri. No, 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 no. Eso fue una bromita. Ok, flechada. Una bromita, yo una bromita. Casual. Ok. Si fueras al cine, habría una película de terror y salieran payasos. Después. Y después con él, ¿cómo? ¿Cuál es el cuerpo de un payaso? Una película de payasos. ¿Irías con los que haría una película de terror de payasos? A mí me encantan las películas de terror y me encantan mucho las películas. Entonces, pues me encantaría compartir esas. Muy bien. Danilo. A mí también me gustan las películas de terror. Sí. ¿Y las de payasos? Todo también, todo. Como la de ayer. Una flechada. Vamos a imaginar que te llevas a Oscarín a la playa o a un albergue y que al salir ya no trae maquillaje. ¿Cómo reaccionarías al verlo? O sea, ¿crees que te asustaría o que te enamoraría más, mija? Pues, me da igual porque es el sentimiento que se da, se conoce más a una persona, se trata más a una persona por lo que tiene por dentro que el físico. Es lo más importante. Qué bueno que... ¡Un aplauso! Qué bueno que me dijiste que estoy feo, eh. Qué bueno que me dijiste que estoy feo. Oscarín, levantamos por tanto. Sí. ¿Sí? 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 ¿O quieres que... Mira, como que quiere preguntar a Rodolfo El Reno, tu ex amigo. Ah, mi amigo. Antes de levantarlo. ¿Sí? Ah, tú eras... Ah, mi amigo. Supongamos que tienes un hijo con Oscarín. ¿Crees que saldría con o sin maquillaje? Porque Oscarín dice que nació con maquillaje. Yo no lo creo. Pues, ojalá con maquillaje. Ojalá con maquillaje. Este es el momento. Bueno, es que no le importa. En que los amorosos se encuentran. Enamorándonos. ¡Enamorándonos, enamorándonos. Oye, vas a ver ahorita, ¿eh? Pues, oye, me gustaron tus preguntas, pero no me gustó que me dijeras feo. No, es que yo también me maquillo y no estoy fea. ¿Qué? No. Yo creo que mejor vamos a ser amigos, ¿no? Sí. Sí, imagínate cómo van a salir mis hijos. No, estamos maseadas. Maquillados, ¿sabes así? Mis hijos salen maquillados, ¿sabes? Bate, 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 bateado. ¡Eh! ¡Bateado! Mis cari, pero la verdad, la verdad. ¿Lapisito? ¿Verdad que sí salimos maquillados? ¿Sí nacen con maquillaje? Porque yo siempre, mira, llegamos muy temprano. ¿Alguna vez te vamos a ver sin maquillar, Lapisito? ¿O tú también naciste con maquillaje? Pues si hacemos tendencia, pon un hashtag. Igual y sí. Anda, si somos tendencia, Lapisito se va a desmaquillar. Mañana vienes desmaquillado si somos tendencia. Sí, si ustedes me dan permiso, va. Claro. Sí, llegamos a primer lugar. Ahí está. Va, llegamos a primer lugar. Mira, te lo vamos a poner así para que quede claro. Simón. Si eres tendencia, mañana vienes desmaquillado y mañana te conviertes en amoroso directo. Oh, ¿cómo ves? Está más que listo. Listo, pues entonces, señores, manden por favor sus mensajes. Hashtag 15, no, 15 no, 18 años, Lapisito. Tenemos que hacer tendencia para verlo sin maquillaje y para que nuestro Lapisito, mi niño, mi niño adoptado, se convierta en amoroso. Así que de inmediato, mandar mensajes. Vámonos. No, tú no, tú no te vas. No, no, él se queda conmigo. Él se queda conmigo aquí a buscar el amor. Vengan por mí, por favor. Oscarín, vengan por él. Iztapalense. Así se dice, ¿verdad? Iztapalense. Sí, payaso, trabajador. Payaso, trabajador, soltanes y hijos. Muy bien. Vamos ahora a ver la cita del Shulu y Diana. La conocí en el parque de diversiones. Ella me aseguró 100% que iba a ir por mí a un portal. Y me gustan las mujeres decididas y que cumplan. Me encanta su forma de ser. Se me hace una persona muy sencilla. De repente la sentí un poquito, un poquito nerviosa. Hice que sacudiera el nervio, que lo sacara. Y luego nos aventamos a un cacareo. Para que soltara ese nervio. ¿Puro cacareo? Me ha chupido los nervios. Sí, al principio me sentí muy, muy nerviosa, como toda relación. Pero yo no me dio la tranquilidad que necesitaba. A casa me voy con tres cosas. Me voy contento porque la conocí a ella. Me voy a mi casa muy contenta por esta experiencia única, por haber conocido más a Shulu. Y solamente me faltó una cosa, mi beso. La cita la escribo como muy... Hubo mucho nervio. Entonces, nos sacamos el nervio y cacareamos. Puro cacareo, mi chulo. Sí, puro cacareo. ¡Oh, oh, oh, oh! Sí, esto es mi amor. ¿Por qué? La verdad que... Mi chula. Me la pasé muy bien. Muchísimas gracias, pero creo que nos vemos mejor como amigos. Sí, muchas gracias, suelito. Sí, sí, Diana. Bueno, tenemos bateado a mi querida Deanita. Pate bateado, ya eres bateado. Pate bateado. ¡Bateado! Pues vámonos, Yanita, ni modo. No pegó chicle con el chulo. Mucho. Y pues la verdad quería... ¿Qué pasó, mi chulo? ...laticar con ustedes. Pues ahora sí que han pasado varias cosas. No sé dónde esté Andreita, no sé nada de ella. Pues quisiera irla a buscar. Entonces, si me dan permiso. ¿Permiso tienes? Para irla a buscar. ¿Es de que la convences? Claro, la puedes buscar cuantas veces quieras, pero... Sí, yo creo que... A ver si la encuentras una. Y dos, a ver si la convences. Y dos, y vamos a tratar de convencerla, porque he pensado mucho en ella. Otra vez sigo escuchando su canción. Y todo me recuerda a ella, ¿no? ¿Esta? Esa misma. Esa canción. Esa canción que me hace pensar en ella. Pues así con esta canción de Mi Andy Escalona, ve a buscarla y nos traes noticias pronto. Eso espero. Sí. Que todo vaya bien. Espero encontrarla. Pórtate bien, chulo. Ya, ya me he portado bien. Bueno. Ya cambié. Ve a buscarla. Ya me voy. Así cambiaste ya de la noche a la mañana. Ya llevo dos días portándome bien. Ahí la llevas, ahí la llevas. Ese espíritu navideño creo que está llegando en varios amorosos. Ahora sí, llegó el momento de comenzar a festejar los 18 años de Lapisito. Lo tenemos aquí en Enamorite. Lapisito. Oye. Dime. Creo que mañana voy a tener un conejote, Carmen. ¿Quieres que te ayude poquito? No, no. Soy caballero. Para que pongas atención en las chicas que vienen. Ay, yo vi, yo vi. Ahí están. Venga, Lapisito. Pon mucha atención. Venga, la primera, chicas. Pésamela. Hola, Lapisito. Yo me llamo Kenia. Tengo 18 años y yo sé bailar sensualmente. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué hago, carnal? ¿Qué hago? Tú dime, tú dime. ¿Qué hacemos, hijo mío? Carnal, sí, chulo. Sí, sí. Pasa una, pasa una, pasa una. Venga, vente para acá, mi amor. Muy bien. A la derecha. La que sigue. Derecha. Hola, yo soy Ana. Tengo 19 años y se cocinaron muy rico. Híjole, flaca. ¿Qué pasa si comemos tacos y me pasas de repente en un beso, tantita longaniza? Mejor para el otro lado, carnal. No, animo, para allá. Bateada, vente, mi amor. Hola, mi nombre es Kenia. Tengo 19 años y sé cantar. Carnales, ¿qué hacemos? Canta, canta, sí, canta. Me gusta, me gusta. Creo en ti y en este dolor. Vamos a hacerlo para allá, carnal. Sí, sí. La derecha, sí. La que sigue. Hola, yo soy Daniela y sé contar chistes. ¿Qué le dijo? Chistes, cuento uno. A ver, a ver. Se cuento uno. Chistes. Venga, venga. Cuenta uno. ¿Qué le dijo tu tabla, tu tabla? ¿Eh? ¿Una tabla o otra tabla? ¿Qué le dijo? Tabla a tu mamá. Ah, qué bonito. Vamos a ir al otro lado, papá. Entonces sí, sí, venga. Pues dice que sí. ¿De aquel lado? Muy bien. Falta, falta una. Falta una, lapicito. Lapicito, yo soy tu abuelita y solo sé darte mucho amor. Te amo mucho. ¡Corre! 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 Lapicito, trae a tu abuelita para acá. Sí, pásala. Bienvenida. Gracias por estar aquí. ¡Ah, mi abuelita! Yo quiero que compartan con nosotros y con el público algo muy especial. Lapicito, ¿cuál es el recuerdo que más tienes en tu corazón de tu abuelita? A lo mejor puede sonar bonito o feo, pero yo creo que la muerte de mi abuelito, mi abuelito se nos fue el día de su cumpleaños. Y ese día estábamos todos reunidos. Y fue algo, de verdad que muy bonito porque yo creo que una persona tan especial se vaya el día de su cumpleaños y que estemos todos reunidos. Ahí estuvimos todos sus nietos para apoyar a mi abuelita. Y le agradezco a mi abuelita porque, bueno, la gente no sabe. Ahorita mi mamá no está. Estamos solamente mi papá, mi hermano y yo en casa solos. Ayer yo me puse muy enfermo y rápidamente mi abuelita fue la que me fue a curar. Y sabe que la amo mucho. Siempre en cada presentación, en cada circo, que si nos vamos de viaje, mi abuelita nos acompaña. Y sabe que la amo con todo mi corazón. Vamos a estar contigo festejando estos 18 años, Lapisito. Y sé que tu abuelito te daba clases de algunos instrumentos musicales. Es correcto. Te enseñaba. Sí, cuando ya estaban en otros programas de televisión, con él se acaban las canciones en la trompeta y gracias a él, pues a lo mejor se me dio lo de la cantada, el teclado, otros instrumentos. Y le mando un beso desde el cielo a mi abuelito que yo sé que está orgulloso de su nieto y también de su toña. Claro que sí. Por supuesto que está orgulloso, orgulloso. Y nosotros nos tenemos que ir a preparar la fiesta. ¿Te paso a la chiva? Dame a la chiva. Esta chiva está más paseada que nada. Bienvenida. Oye, está muy bien mientras mi abuelita no pida portal. No, 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 no. Le ponemos un portal, claro que sí, con mucho gusto. Sí, mira, dice que se va de cita, que ni a portal, directo a cita. Vámonos, vámonos. No, 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 contigo. Ah, ok, ok. Vénganse por acá. Esto es lo que queremos para todos ustedes que nos ven a diario, felicidad y mucho amor. Y habrá amor entre Jonathan y Aura después de tanta cita. Por fin serán novios. Vamos a verlo. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Como siempre lo soñamos Falta mucho camino De un te quiero, un te amo Pero ya nos deseamos Ya estamos bailando Tú y yo El próximo paso puede ser un beso Ay Dios, estar enamorándonos Seguro es el mejor estado Quiero que el amor sea así Como siempre lo soñamos Estar enamorándonos Los veo diferentes Sí, esta cita, bueno Todo el tiempo que estuvimos juntos estuvo Nos la pasamos hablando, estuvimos hablando bien Jugando Jugando Jugando, caballito, todas esas cosas No le sale, pero No, fracasamos Aprenderá, aprenderá Entonces Ahora te voy a decir algo así rápido Yo Todo este tiempo me la pasaba haciendo Imaginándome toda una vida contigo Oscarín sí quería pagar la boda Entonces Me la pasé increíble todo este tiempo Me descubrí una obra que yo no conocía Porque la vez pasada me batí hasta la primera Y entonces la verdad descubrí que es una chava increíble Súper buena onda Está súper centrada Motivas a las personas a dar lo mejor de uno Entonces la verdad Creo que tú y yo Hemos hablado Y creo que sí Quedaríamos mejor como amigos Para no estar peleando Yo no quiero que como siempre Pepe se tenga que meter en todo Me va a ver en la calle Y se va a meter A ver, a ver Pero no estamos entendiendo O sea, ¿tenemos bateada? Después de que te le declaraste De que se la pasan increíble Y tenemos bateada Habla bien bonito ahorita Ya eres bate, bate bateado Ya eres bate, bate bate, bate bateado ¡Bateado! Ahora Pues es que dices que era Pepe y así Pero yo la verdad me tuve que aguantar Que me atacara Ana Que me atacara Pepe Que me atacaran en redes sociales Que me mandaran fotos Ayer me enteré Que le llevaste un café a Ana Yo también me sentí mal esta semana Y ni siquiera un buenos días ¿Cómo estás? Ni mucho menos cafecito Nunca me comentaste ni nada O sea, yo te escribí y todo A ver, Jonathan Pepe quiere Es a lo que voy siempre Yo quiero decir algo Y voy a ser bien claro y breve Ahora Es una pena lo que acaba de pasar Y te quiero pedir una disculpa a ti Si alguna vez te ofendí O te hice algo mal De hecho, te quiero dar un abrazo Y para quedar bien contigo Y pues es una pena que te abrieras al amor Y no funcionara La verdad, sí Si alguna vez te ofendí O te hice daño Hoy traté de hablarte De hecho, nos saludamos Y eso es ganancia Te pido una disculpa de corazón Ay, perdóname Es un lindo acto de amor Sí, por supuesto Pues así me la llevo Después de este acto de amor Señores, mañana es viernes de bateados Y ahora va a estar como bateada con nosotros Así que vámonos, mi querida Aurita Y Jonathan Jonathan sigue buscando el amor No lo he encontrado este Pepe, Pepe Qué bárbaro, Pepe Bueno, pues que vengan por ti Solteros, sin hijos ¿20 años? 22 22 Ya te los ando quitando A unos se los quito y a otros se los pongo Vamos a ver ahora la cita de Dimitri Lucero Ese es penao Pero por qué Dios Si yo soy el irresistible ¿Qué fue lo que hice mal? ¿Acaso tanta belleza es un problema? ¿Por qué me la quitaste? Si yo estaba muy encadenado Juro no ser tan irresistible Pues te dejaron plantado Dimitri Pues sí La verdad que me dolió mucho Pero no me sorprende en lo más mínimo ¿Por qué? Porque ayer La linda La flor La inocente de Lucero Tan bonita ahí conmigo Para que llegaran dos fieras Daniela y Jessica A atacarla Y vilmente De amenaza Que tú, que Dimitri, que es mío A ver, amenazar a su flechada A ver, a ver Déjame hablar, Daniela Porque es más mi tema que el tuyo A ver Yo, para empezar Yo no soy de amenazar Yo no soy de amenazar Yo lo hago y lo cumple Si le hubiera hecho Le hubiera hecho algo No la amenazo Para empezar Segundo Ella te dejó plantada Porque está con alguien Y lo sacaron en redes sociales Obviamente Sabe que si yo lo veía Tiene novio ¿Cómo que está con alguien? Tiene novio Digo, Dimitri ¿Te hicimos un favor? ¿Me vas a comparar con eso? ¿Otra vez? ¿Otra vez el venado? Entonces No nos eches la culpa a nosotras De que la amenazamos Para empezar No es verdad Simplemente fue un enfrentamiento Yo estaba al lado No, no, no A ver ¿Ponía enfrentamiento? ¿No hay más que las de Oski? No, no, bueno Yo no A ver Si la amenazaron Porque dicen que tiene novio Sí, pero bueno Eso no lo sabía yo No la amenazamos Nada más amenazan Las de Brian y las de Oski ¿Las de Dimitri qué? Sí, o sea No voy a estar amenazando a todas Yo te pedí matrimonio Pero no la voy a amenazar O sea, jamás la amenazaría La pobre de Lucerito Pero bueno, ni tan pobre ¿La pobre? ¿Tiene novio? ¿Tiene novio? Ok, está bien Está bien Está bien No lo sabía Yo no lo sabía Jessica Beso Beso ¿Qué pasó? ¿Qué pasó Jessica? ¿Qué pasó? Jessica Ok, escucha Está bien Yo voy a decir algo No, no Ah, no, bueno Dilo tú primero Tú, tú Bueno Padre o no Ok Este A ver Bueno, yo en realidad En ese momento que estuve solo De alguna manera Sí estuve un poco recapacitando No, pero Pero ok Y quiero Y quiero Siento que quizás Queda algo entre nosotros No No es momento Para cerrar el capítulo Quizás deberíamos tener Una salidita Una salida pues Bueno, una bella salida Magnífica Eso Para entonces Clarificar Una Pero bonito Bonito Porque quizás Si hay algo O sea Dimitri Al grano Le están pidiendo una cita Ok, quiero que salga conmigo Ya Pero, pero ¿Por qué no? ¿Por qué no? Espérenme Baby Bruno Dice que no ¿Por qué Baby Bruno? Jessica, no le creas nada A Dimitri No ha cambiado absolutamente nada No, por favor Porque le coquetea a mi novia En los pasillos Se le acerca No es cierto Yo voy a comer Y llega Dimitri A hacerle la plática Camila, defiéndeme por favor No, con todo respeto Dimitri Amigo, te voy a pedir Que no te le acerques Por favor Por favor Que me le acerco Me le acerco a hablarle bien De ti en todo caso Tranquilo Yo también lo vi Es más Te vi en el pasillo ayer Hablando con las tres flechadas Con la de Brian Con Lucero Y no me acuerdo Y tirándole la onda Y tirándole la onda ¿Tirándole qué onda? Dándole consejo de buen amigo Yo soy un buen amigo A ver, bueno Por eso es que te nota en los cuernos Jessica, te está pidiendo una cita Dimitri ¿La aceptas sí o no? ¿Sí o no? Pero Jessica Escúchame, no, no lo hablas No Jessica A ver Dimitri Déjame hablar Ajá, dime, dime ¿Has pisoteada mi dignidad? Bueno, yo la he dejado pisotear Este, de que te pedí matrimonio Y tú todavía me renegaste Y como ya ella te dejó Ya tiene novio Ahora vienes Ahora sí ya la sobra Si no soy sobra, Dimitri Yo no dije que fuera sobra Yo te pedí primero matrimonio Entonces no tenemos cita Cada quien a su lugar Quizás ella debería ir con Juan Carlos Para que la aconseje bien Los dos a su lugar Cita Ya, no tenemos cita No ¿Sí qué? Sí, sí dijo cita Ya, no hay nada que pensar Ya está Nos vamos Ya está, ya No te confundas Tenemos una sí, 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 cita Tenemos una sí, 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 cita ¡Ay, ay, ay! No, 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 no Muy bien, señores Pues llegó el momento de los saludos Y yo quiero mandarle un saludo A Lía Coser Que me escribió en Twitter En Twitter Ahí está tu saludo, Lía Para Joan y Domínguez de Hidalgo Un beso enorme Para Kevin García y Steven García. Saludos a toda la familia Ceballos. Saludos a Pepe Portilla, te quiero mucho, bebesito. Saludos a Priscila, gracias por mi peinado. A Esperanza Zazueta de Culiacán, saludos. Saludos a toda la República Mexicana y en Latinoamérica que les encanta este programa. Muchas gracias por hacernos el favorito de las tardes. Y quien se fue de cita es la Wonders con Víctor. Veamos. El portal con Víctor porque me gustó sus contestaciones. Además de que dijo que yo absorbo los años. Entonces, eso pues me cautivó y por eso acepté el portal. Desde chico la veía en la tele y pues me llamaba mucho la atención. Sobre todo su humor, su humor tan simple que tiene. Es exactamente igual que el mío. Se pone muy nervioso, temblaba mucho. Me hizo que le cantaras, estuvo súper buena onda porque me gusta mucho cantar. Yo quisiera ser tu llanto y tu vida. Me gusta, me gusta su voz cuando canta. Me voy a casa con una excelente experiencia. Conocí a una mujer bellísima y me encantaría volver a tener otra cita con ella. Realmente es un verdadero fan y estoy muy agradecida con él en el alma porque vino a buscarme, porque fue de corazón y porque pudiendo estar haciendo otra cosa, me está regalando parte de su tiempo. Me hubiera encantado darle un beso, honestamente. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué tenemos Wander? ¡Ay, muchísimas gracias por todo! Eres súper lindo, pero no eres mi tipo. ¡Ah! Ya eres bate, bate bateado. Ya eres bate, bate, bate bateado. ¡Eh! ¡Bateado! Pues vámonos mi querido. Esta vez no conseguimos uno de su tipo. ¡Wander sigue buscando el amor! Aquí están los datos. Gracias, Wander. Gracias. Vamos a hacer tendencia. 18 años, lápizito. Y ahora sí, lápizito preparado con su chambelana para bailar el bass. ¡Bien! 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 ¡Gracias, gracias! ¿Esa es la rola? ¿Esa es la rola? ¿Esa es la rola, popotitos? ¡Vete! ¡No, no, 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 no! ¡Para, para! ¡Eh, eh! ¡Párez, no, párale! ¿Cómo voy a bailar los negocitos? Tranquilo, popotitos. Yo te dije... Mejor yo, ¿sabes qué? Te voy a pedir tu whats y que el público lo cante y lo baila en la casita. ¡Un lapicito! Y las palmas arriba, y arriba las palmas. ¡Gracias, Euta, que se hagan una fiesta en 2018! ¡A divertirnos, señores, y a celebrar los 18, mi querido lapicito! ¡Estamos de lujo! ¡Estamos de lujo! ¡Están buenísimos! ¡Oye! ¿Verdad que sí? ¡No bueno! ¡Vamos a festejar tacos para todos! ¡Tacos de canasta! ¡Oye! ¡Sí! Y vamos a partir el pastel en la última. ¡Y una vez! ¡Queremos pastel, pastel, pastel! En la última de enamorándonos. Primero los tacos y luego el pastel. Sí, 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 en la última de enamorándonos. Así nos despedimos. Gracias por acompañarnos. ¡Feliz cumpleaños, lapicito! ¡Muchas gracias! ¡Esto fue el enamorándonos! ¡Recuerden que tenemos que hacer tendencia para que la Pusito se quite el maquillaje! ¡Esta enamorándonos! No olviden suscribirse a Enamorándonos en YouTube. Ahí podrán revivir los momentos emocionantes de felicidad y alegría y todo lo que hemos vivido aquí en Enamorándonos. ¡Suscríbanse!